Mañana jueves a partir de las 16 en el mismo lugar Hotel Román vamos a venir con mucha información, sobre todo gente que ya está empezando a cobrar la jubilación. Vienen con toda la carpeta y bueno, con mucha ansiedad, sobre todo en esta época del año, han venido choferes de colectivo, transportistas, trabajadores de la construcción, rurales. Ellos por ahí pierden mucha documentación y es todo un trabajo desde el estudio de armarle todo el expediente. Así que bueno, no preocuparse, traer lo que tengan, asesorarse, nosotros no cobramos la consulta. En general se están jubilando los que aportaron, ¿por qué? Porque el varón tiene que tener con ese régimen insalubro menos edad, no esperar los 65, con 57 años el trabajador rural, muchos de ellos que todavía no se han animado y con 55 el de la construcción se va a poder jubilar. Y a las amas de casa seguir las invitando para que pasen de la pensión desagraciable a la jubilación. Nos pasa que muchas de ellas nos cuentan, doctora, yo cobro esta pensión medio calladitas, ¿no? Y ya tengo más de 60. Bueno, hay que tratar de animarlas, ¿por qué? Porque todavía jubilarse es todo un derecho y es un beneficio para toda la vida y se va a acabar, se va a cortar, se vienen muchos cambios a nivel nacional. Así que apurarse, todavía se pueden jubilar las amas de casa que no aportaron. Sin importar la edad que tengan. No, 60 todavía la mujer. Lo que pasa es que ella... 60, pero me refiero hacia arriba. Sí, sí, sí. Muchas de ellas tienen más de 60 y estaban con los trabajos estos, eran pensionadas. ¿Te acuerdas la pensión no contributiva? Se quedaron con esa pensión y nunca más se jubilaron. Tienen a veces miedo de que se las quiten antes de cobrar el beneficio de la jubilación. Hay que decirle que eso sale después. Cortan cuando van a cobrar la jubilación. Pero hay que decirle también de que ese derecho que ellas tienen de jubilarse se va a acabar. Hay un plazo, por eso se tienen que venir urgentes. Las que están cumpliendo 60 todavía pueden. La diferencia que tienen con las jubilaciones es que ya toda la vida no se les va a cortar y tienen un poco más que la pensión. Y además de ese beneficio, muchas de ellas tienen hijos discapacitados o pueden pasarle a otros familiares, ¿no? Con esta jubilación tienen otros beneficios, sobre todo la obra social también. Y muchas de ellas contarles que ese beneficio que están cobrando le podrían dejar a una gente que todavía necesita esa pensión graciosa. Como yo les digo, pensá que usted puede jubilarse y dejarle ese beneficio a alguien que realmente lo está necesitando. Así que animarlas a que se pasen a jubilación. El día jueves en el Hotel Avenida. Avenida. Y estamos con muchas novedades, como te decía, muchos cobros que vienen por primera vez. Y bueno, contarte rápido cómo les cambia la realidad a esa familia que pueden empezar a cobrar su jubilación. Sobre todo por eso, porque ellos no tenían suerte, venían solitos, le ponían muchas trabas al gobierno y ahora se jubilan por única vez. Así que son varios los que vienen a consultar y se van con una buena noticia. Así que invitarlos a todos los que están en condiciones o que están por cumplir la edad a que se asesoren.